Héctor, realmente teniendo en cuenta que hay dos pruebas contra el O y no hay excesiva montaña. Yo creo que van a ganar Melchor Mauri y Eric Breuquín. Mis dos posibles favoritos son Abraham Olano y Melchor Mauri. Bien, ya han visto ustedes. Esta es una muestra de algunas de las opiniones de los directores deportivos afiliados a la Asociación de Equipos Españoles. Una muestra que les ampliaremos a continuación. Son sus favoritos para el triunfo final en esta Vuelta Ciclista a la Comunidad Murciana que se ha iniciado hoy en La Manga con un tiempo magnífico en una etapa contra el glock de 7 kilómetros cuyo perfil están viendo ustedes ahora, 7 kilómetros totalmente llanos. Y vamos a ofrecerles ahora el resultado de esa encuesta que hemos realizado entre los 7 directores de equipos afiliados a la Asociación. En ella se nos muestra como máximo favorito, en opinión de los directores, al catalán Melchor Mauri con un 43% en los pronósticos. Eric Breukin figura en segunda posición con el 36%, luego Aitor Garmendia con el 14% y ahora Anolano con el 7%. En total, 109 corredores distribuidos en 14 equipos se han dado cita en La Manga del Mar Menor para disputar esta etapa prólogo 7 kilómetros contra el glock. Vemos ahora a uno de esos principales favoritos, Aitor Garmendia, el corredor de Isasondo de 26 años que ha realizado una buena contra el glock tal y como nos tiene acostumbrados el joven corredor, ganador ya este año del Gran Premio a Capital en Lisboa. El tiempo final de Aitor Garmendia, 8 minutos y 22 segundos, suponía el primer tiempo de referencia para el resto de corredores. Era el decimocuarto en el orden de la etapa en tomar la salida y con ese gran estilo que están ustedes viendo y un promedio de 47 kilómetros y 803 metros se conseguía el registro ya citado de 8 minutos y 22 segundos. Aitor Garmendia que ha movido un desarrollo de 54 dientes en el plato, del 12 al 19 en los piñones aunque no ha sobrepasado en ningún momento los 15. Ese es el vencedor de la vuelta a la comunidad murciana del año pasado, Carlos Galarreta en un momento de forma bien distinto a la de la temporada anterior ha quedado en el puesto 35º a 38 segundos del vencedor del día. Otro hombre a seguir en la carrera de hoy, Pello Rizcabestani, vigésimo a 32 segundos. Este es un joven muy prometedor, Frank Vandenbrucke, el belga del equipo loto que ha realizado el 17º mejor tiempo con 31 segundos perdidos sobre el vencedor del día. El colombiano Álvaro Mejía, otro de los hombres destacados en esta vuelta a la comunidad murciana decimocuarto a 29 segundos del ganador, Chris Borman. Vamos ya a los 10 primeros clasificados. Álvaro González de Galdeano ha quedado en décima posición con un tiempo de 8 minutos y 25 segundos a 24 segundos del ganador. En su segunda temporada como profesional, Andrea Noé también ha realizado una buena contra el Glock en el mismo tiempo de 8.23 a 22 segundos de Borman que el hombre que le siguió posteriormente, Mariano Rojas. Las centésimas tan solo separaron al italiano del corredor murciano del equipo de la once que está teniendo un magnífico inicio en su primera temporada como profesional. Un buen especialista, Abraham Olano, hizo el séptimo tiempo, 8 minutos y 22 segundos a 21 segundos del registro realizado por Chris Borman en Donostiarra que parte también con algún pronóstico favorable en cuanto a la victoria final en esta vuelta a la comunidad murciana se ha portado como de él cabía esperar en esta etapa prólogo. Vemos ahora la actuación de Herminio Díaz Zavala, otro corredor al que se ve también este tipo de contrarrojes puertas, ha realizado el sexto mejor tiempo en el mismo que Abraham Olano. También 8 minutos y 22 segundos para el potente corredor Herminio Díaz Zavala, el ganador de la tiruna diátrico de hace algunas temporadas. Sería bastante motivado Herminio. La sorpresa fue la de este hombre, un holandés que anteayer cumplió 23 años, neoprofesional, Jervé Naven, que se aupó hasta la cuarta plaza con un registro de 8 minutos y 21 segundos. A 20 segundos del ganador del día. Una magnífica impresión la que ha causado este joven corredor del TVM. Pasaba el tiempo, ya una hora y diez minutos desde que Aitor Garmendi había efectuado su mejor registro y Jervé Naven conseguía recortarlo en un segundo para concluir con esos 8 minutos y 21 segundos ya mencionados. Iban a llegar ya los máximos favoritos. Ahí estamos viendo a Melchor Mauri. En un buen momento de forma, en una distancia que se le da bastante bien al corredor catalán, concluyó tercero con un registro de 8 minutos y 15 segundos. Era ya una marca muy importante la que realizaba Melchor Mauri y el resto de especialistas que quedaban, como Breukin o Bormann, tendrían que apretar lo suyo para rebajar el crono marcado por el corredor catalán. Ya concluyó cuarto en la vuelta a la Comunidad Valenciana y que se presenta aquí como un hombre a tener muy en cuenta para el triunfo final. Lo mismo que este corredor, Erik Breukin, que poco a poco va entrando en forma según va avanzando la temporada. El campeón holandés ha efectuado también una buena contrarreloj, aunque ha concluido en segunda posición con un tiempo de 8 minutos y 11 segundos. Rebajaba en 4 segundos el registro efectuado por Melchor Mauri. Era una buena diferencia la que sacaba Erik Breukin al resto de rivales y parecía que ya nadie iba a ser capaz de rebajar esos 8 minutos y 15 segundos efectuado por el campeón holandés. Sin embargo, la presencia en esta vuelta a la Comunidad Murciana de Chris Bormann iba a dar al traste con las aspiraciones de este hombre que hacía su entrada en la línea de meta del modo que están viendo con mucha potencia. Y ahí está Chris Bormann, el vencedor del día británico de 25 años, que ha conseguido aquí su primer triunfo en una prueba por etapas dentro del campo profesional, aunque ya ganara cuatro carreras contra el glock el año pasado, entre ellas el Gran Premio de Imerx, también cuarto en el Gran Premio de las Naciones, poseedor del récord de la hora, tercero en el Campeonato Mundial de Persecución. Y aunque algunos decían que esta contra el glock podía resultarle corta, sin embargo ha volado a 50 kilómetros y 146 metros de promedio para hacerse con la victoria, ya quedaban muy poquitos hombres para concluir la contra el glock cuando ha efectuado su llegada a Chris Bormann con ese tiempo de 8 minutos y 1 segundos, aventajando pues en 10 segundos a Eric Breukin y en 14 a Melchor Mauri, con un magnífico estilo propio de lo gran contrarrojista que es Chris Bormann. En la clasificación general, Bormann aventaja en 10 segundos a Eric Breukin, tercero a Melchor Mauri a 14 segundos, cuarto Gnaven a 20 segundos de Chris Bormann. Veremos cómo es capaz el británico de pasar la escasa montaña presente en esta vuelta a la comunidad murciana y sobre todo con la ventaja que supone esa última contra el glock el próximo domingo en Murcia sobre un total de 11 kilómetros. De momento mañana Chris Bormann será el primer líder de esta vuelta en la primera etapa, la manga cartagena 156 kilómetros y 900 metros, con el alto de la cadena de cuarta categoría como única dificultad montañosa. Las personas a cuidar, que realmente va a observar a ver qué pasa. La duda precisamente era saber si...